Ustedes lo pidieron La puta madre, la puta madre Ustedes querian que volviera esto Y porque ustedes lo pidieron Vuelve Geometric Dash CONCHETUMARE Hello a todos como estan y sean bienvenidos a un nuevo capitulo de Geometric Dash Así es señores, volvio esto Que dios mio Hoy me voy a arrepentir por hacer esto Pero bueno Si lo pidieron mucho en todos los comentarios de todos los videos Cuando les dije que solo era el video que hice de Petsha de esto Así que ahora vamos a hacer otro Y les voy a decir algo No me lo van a creer, pero tengo una prueba Tuve que pasarme de nuevo todos los niveles de Geometric Dash Osea bueno, el primero o el segundo que hice me los tuve que pasar de nuevo Porque si mal no lo recuerdan Formatee mi computador Entonces me los tuve que volver a pasar Y no me lo van a creer Pasé los dos a la primera Los dos a la primera Eso demuestra que la practica hace al maestro Como ven acá, una prueba El primer nivel Que es este Esta con una moneda, pero si mal no me equivoco En el primer capitulo saque la moneda del medio Y acá tengo dos monedas Y solo había sacado una moneda en cada nivel Así que hay una prueba de que los tuve que volver a pasar Y me los pasé recién Me los pasé recién a la primera No tenía pensado grabar Pero como me los pasé Bueno Polar Gaze Vamos con Polar Gaze No he jugado nada de esto Ya saben que esto es a ciegas Así que vamos a ver No conozco este nivel Ya, ok Sé que se puede hacer eso Me lo imaginé Era imposible pasar por esas espinas Nunca me he pasado este nivel Este si que nunca me lo he pasado Solo me pasé el primero y el segundo Si mal no me equivoco Cuando lo jugaba en smartphone Así que vamos a ver como me va con este Primera vez que lo juego Osea, bueno Tal vez lo jugué cuando estaba en el PC Pero no lo recuerdo muy bien la verdad De verdad no me acuerdo de nada del Conchetumar Ok, esto se me está Poniendo un poquito lento Vamos a ver Que se puede hacer al respecto Tururutum Esta buena la música Esta no está tan enfermante como la otra Esta un poquito más relajante Osea, no relajante Sino que... Ay, mierda Es un poquito más de mi agrado, no? Me sorprendió el pasarme los Dos primeros niveles a la primera, eh? Fue algo... Increíble No pensé que iba a pasar Por eso estoy grabando Si no, no estaría grabando la verdad Ojalá que esto grabe un poquito mejor Ahora que... Ya estoy con... Mi PC de nuevo Vamos a ver si nos podemos pasar dos niveles Lo dudo Pero vamos a ver Pam, pa-na-na-na-na Tan-tan-tan-tan Esto va al ritmo, eh? Muy al ritmo Ok, navecita Conchetumare No veo nada A ver... Oh, concentración al máximo! Oh, la moneda! Está un poco complicada No está complicada de sacar Pero... Eh... No la pienso sacar Si, se ve muy... Muy allá! Conchetumare! Oh! Me estoy poniendo nervioso! No! No, Predator! Recuerda que pasaste dos niveles a la primera Como de este te la va a ganar Conchetumare! Conchetumare! Oh! Estoy muy allá! Oh! Oh! Uh! He avanzado mucho! He avanzado mucho! No! Se pegó! Lo muerto! Se pegó! El puto juego! Se pegó! Te odio conchetumare! Pasé mucho, eh? Pasé hasta el... Más del 70%, eh? Y les digo no... Nunca me ha pasado, eh? Nunca me lo ha pasado! Nunca, 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 nunca Lo habré jugado alguna vez en el celular, como les digo, pero... Eso lo jugué ya hace años, ya... Bueno, no años, pero... Más de un año ya! Que jugué eso! Espero poder pasarme... Si estoy mucho rato acá, les juro que... No voy... Voy a pasarme solo este, eh? Porque... Llega un punto en que la cabeza te explota, eh? Porque ya no puedes soportar mucho... Y te empiezas a estresar como me está pasando ahora Espacio, niga... Espacio de los niga... Espacio de los niga... Este es un espacio niga... Conchita madre... Vamos, 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 vamos... Ok, ya se puso de colorcito... Un poquito más feliz... Ya no es tan negro... Por lo menos nos salió un color rojo... Oh! Este color me marea, weón... Siempre he dicho lo mismo... Uh! Bien... Vamos... Vamos, que esta parte es fácil... Vamos... Vamos... Bien... Vamos bien... Perfecto... Perfecto... Uh! Perfecto... Excelente... No me quiero desconcentrar... Conchita madre... Conchita madre... Conchita madre... El poder de Conchita madre me salvará... Oh! Weón... Uh! ¿Cómo estoy haciendo esto? No sé... No sé... ¿Qué? No, no me distraigas... Anuncio de mierda que me laggean la wea... Conchita madre... Lo que sé... Bien, weón... En su... Puta cara, weón... Oh! Conchita madre... Y desbloqueé... Muchas cositas bonitas... Vamos a cambiar, ya... Vamos a cambiar... A ver... Este es como... Igual me gusta... Ese siento que me va a confundir mucho... No hay un color... Ay... Quiero desbloquear el color rojo... Me encanta el color rojo... Eh... Para que tengan los ojos... Color rojitos... Pero ya con... Un... Celeste está bien... Ah! Este color es de... Ah! Este color es del cuerpo... Y este es de los ojos... Muy bien... Uh! Vamos con este... Ok... Vamos a... El siguiente nivel... Ok... Este no sé... Nada... Exactamente lo que es... Nada... El tercero por último... Recuerdo haberlo visto alguna vez... Recuerdo haber visto al principio... Pero este... No... Oh! Color rojo... El rojo es malo... Ya saben que el rojo es malo... Vamos... Insisto... Después de haberse pasado... El primer nivel... Y el segundo... Es mucho más fácil saber... Dónde caer... Y dónde no... Y ahí me morí de forma estúpida... Lo sé... Me encanta haber cambiado el... Este está más divertido... Buena idea cambiar el... El personaje... El personaje... Conchito madre... No me voy a enojar... No hoy... El capítulo pasado grité mucho... Y me dolió mi garganta... Así que no voy a gritar... Hoy no... Juego... No me la vas a hacer... Oh... Vamos... No está tan difícil hasta el momento... Muy bien... Ok... Oh! Nunca había subido tanto... Vamos... Vamos... ¿A dónde me llegas ahora? Ok... Un portal... Conchito madre... ¿Qué es esto? Oh... ¿Qué está weá? Oh... Mi cabeza está explotando... Oh... Weón... Qué mierda... De cabeza... Qué chucha... Oh... Tu cabeza se... En ese momento... La cagó... Oh ya... Pero no me costó tanto eh... A ver... Vamos... Vamos... Que... Uy... Me puso los pelos de punta esa weá... Que... Que estaba al revés... Como que explotó... Me hacía como que la canción así... Como que explota la weá... Como que alguien se tira un peo en el micrófono... Y... Y suena la weá... Así... Muy bien... Ahí viene la parte que... La... Explosion wave... Tom... Jajaja... Como que alguien se tira un peo weón... A ver... Oh bien... Ya... Conchito madre... Vamos... Vamos... Oh... Qué complicada esta weá... Weón... Oh... Casi weón... Casi... Casi weón... ¿Cuánto salió? 50%? No... No me fijé weón... Oh... Ya... Voy a pasar esta weá... No me voy de este video sin pasar este nivel... Vamos... Y ahí viene el peo... Pfff... Jajaja... Dios mío... Vamos... Que esto no esta complicado eh... No... Ahí tenia que saltar weón... Esta la weá... Ok... Si lo... No esta la weá... No esta tan complicado... Oh... Weón... Nooo... Nooo... El peo... Ooooo... Vamos... El poder del peo... Conche... Tu madre... Aaaaaaa... Ya me estoy encabronando... Jesús... Vamos... 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 Nooo... 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 Vamos a bailar... Y ahora... Cuando se tira el peo en el micrófono... Pum... 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 Conche tu madre... ¡Aaah! ¡Te odio! Ya me estoy... Jodiendo... La vida... Aquí... Después de que... Grabé el primer video... Estuve viendo... Oh... Conche tu madre... Después de que grabé el primer video... Estuve viendo... Videos de gente... Jugando esta mierda... Y Dios mío... Empiezan muy bien... En el sentido de que ya... Tirando la risa... Todo... Pero hace enojar mucho este juego... En serio... Frustra mucho... Y hace putear a la gente... La cagó... O sea... He visto gente que es muy alegre... Y se enoja bastante fácil... Con esta... ¡MIERDA DE JUEGO! No lo jueguen, eh... Hace mal para la salud... Van a terminar... Si tienen una novia... Van a cortar con ella... Porque la van a terminar pateando... Por cualquier mierda... Si tienen un hermano... Lo van a matar... Lo van a poner en una bolsa... Y lo van a tirar al río... Si tienen una mamá... También la van a matar... Y quedarán solos... Y cuando se pasen el juego... ¿Qué nos va a pasar? Su vida... No será la misma de siempre... ¡CONCHE! No me voy a enojar... Ya les dije que no me voy a enojar... Es lo que ustedes quieren... Pero yo no me voy a enojar... Juego culiao... Bien, bien... Sigue así, sigue así, sigue así... Salta... Salta... ¡SALTA! ¡NO! ¡SALTA! 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 ¡Mierda, weón! ¡Mierda, weón! ¡Mierda, weón! ¡Iba tan bien! ¡Iba tan bien! Ahora sí te paso, mierda... Ahora sí te paso... Por la puta madre... Que no te pase... Me cago... En... Todo... Lo que se pueda cagar... ¡CONCHE TU MADRE! ¡AH! ¡CODIMIERDA! La mierda Ok Recuperé El conocimiento Y a ver Momento de ira Ya pasó, la mierda, métete Ya Ya me desestese un poquito con Con eso Ay Dios mío, es que me estresa Tanta mierda, weón Y el haberlo hecho tan bien, tan fácil A la primera y ahora está tan jodido Me estresa, weón Me pone los Nelv de ponta Ok, no sé cómo saqué Esa moneda, weón Concha tu madre Oh, weón ¿Cómo chucha? Ya no importa, weón Concéntrate en pasar esta mierda Concéntrate en pasar esta mierda Bien, weón Concha tu madre Oh, por favor No Oh Concha tu madre Lo había pasado, weón Oh, es que te marea mucho el cambio, weón Oh, ¿y cómo saqué esa moneda? Oh, concha tu madre Vamos Concentración al máximo Oh, pelotitas, culia No, weón Tenía que dejarlo caer Tenía que dejarlo caer ahí Mierda No Mierda Coño, marico No jodas Y sí Prendí la luz Porque ahí se ve mejor Perdón Porque recién se veía tan oscuro Pero No pensé que el que estuviera rublado Iba a afectar tanto Oh, mierda Llevo mucho rato acá, weón La cagó Ya concha, hermano Vamos Vamos, vamos Vamos Oh, esa weón ¿Cómo se saca? No tengo idea, weón No me interesa Oh, una visita Una visita, una visita, una visita Una visita, una visita No Oh, concha tu madre No, no quiero morir No quiero morir Por favor, por favor Voy tan lejos Voy tan lejos Concha tu madre 101% No, 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 no La puta madre, weón La puta madre, la puta madre La puta madre, no, weón 81, weón Me cago En Todo Quiero matar a alguien Ahora, weón Quiero matar a alguien La última En serio Si no la paso ahora No, lo siento Llevo mucho rato acá Estoy grabando Mucho, mucho rato La memoria de la cámara Se me va a acabar De hecho Así que Ya, la última No lo paso en esta Ya GG La verdad Ya me duele la cabeza Oh, concha Me he estado Muy cerca, eh Muy cerca Yo creo que ya en el próximo Al principio Lo voy a pasar Así que Ay, no sé, weón Llevo mucho rato grabando Tenía la memoria De la cámara vacía Imagínense Ya se me está acabando Vamos Esta parte No sé por qué me están costando Tanto Si al principio Le hice tan bien, weón Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí viene la parte Del peo El peito El peito El peito De Minecraft Cubito 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 En Minecraft Cubito En Minecraft Concha de tu madre Cubo culiao Ya Se acabó, weón Se acabó, ya Oh, concha de tu madre Voy a mi vida, weón Llevo, weón Tuve que prender la luz Se está oscureciendo, weón Está lloviendo Bueno Oh, no sé cuánto rato yo Llevo mucho rato Se me está acabando La memoria de mi cámara Y imagínense Que la tenía vacía Bueno Muy bien, chicos Aquí está el próximo El siguiente El segundo capítulo El tercero No sé cuándo vaya a salir No los voy a sacar pronto Porque Creo que Creo que esto sea más Especial No sacarlo de vez en cuando Pero bueno Muchas gracias por ver Recuerden comentar Suscribirse Y calificar este video Y recuerden Darme todas sus opiniones En los comentarios Y muchas gracias A quienes me dijeron Que querían este juego Y lo querían ver Tuvo bastante reproducción En el video Así que me quedó claro Así que muchas gracias Por ver Y desde aquí Yo les digo See you later Oh, chismar El juego guleado Te odio, weón Te odio, weón